Bueno, en primer lugar, queríamos dar a todos los asocientes la bienvenida en nombre de la Junta de la Hermandad de la Política. Tras la finalización de los puntos cuares mal a nuestros titulares, un año más vamos a realizar la presentación del cartel de nuestras heridas profesionales de la Semana Santa de la Hermandad de la Política el próximo domingo de la Junta. Y un año más pues contamos con la banda de misión de Ronda que este es el primer año que nos va a acompañar en esta presentación y el cual estamos profundamente agradecidos. La banda municipal de Rússica el año pasado cumplió 75 años desde su reorganización, el año 1942. Es sin duda una institución sin la cual no se puede entender el crecimiento y la evolución en los últimos 100 años de la Semana Santa de la Política. Es por ello que desde mi nombre propio y desde la Junta de la Hermandad queríamos transmitirles nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos por estar en el día de aquí hoy acompañándonos. Decirles que no queremos perder el vínculo con la banda municipal de Ronda. Y sin más, voy a dar paso a los marchas que le van a interpretar. Porque son cinco, a poner la Trinidad, María Santísima, el Dulce, el Aulo, Caridad, el Guadalquivir, Nuestro Padre Jesús, Caridad, el Guadalquivir y Amores a Juan. Sin más, va a interpretar la marcha, dos marchas. Seguidamente, el secretario de la Armandad dará pie, dará paso a la presentación del plantel y posteriormente la banda cerrada de la Chacolet. Sin más, gracias.